La Cámara de la Cámara viviendo ya aquí en Sinaloa y esos mismos 12 años los tengo conviviendo con esta comunidad de Ranchito de Castro. Ranchito de Castro, igual que otras comunidades que están alrededor de Guasave, son comunidades que viven de la actividad agrícola. Por lo mismo, es una actividad estacional, es una actividad en la que hay mucho trabajo en ciertas temporadas del año, pero en otras temporadas del año no hay trabajo. La gente emigra un poco a las actividades en el mar, a la camaronicultura, y al final todos los productos que se tienen en Sinaloa son productos no transformados. Aquí el producto que se cosecha, que se cultiva, es como se vende. Aquí no hay industria de la transformación. Aquí en Ranchito de Castro yo conozco mucha gente que son cristianos y que tienen a Dios en su corazón, pero tienen motivos suficientes para alejarse. Por otro lado, sé de gente que no es cristiana, gente que no tiene a Dios en su corazón, pero quiere encontrar la felicidad, quiere encontrar gozo en sus corazones. Todo Ranchito de Castro va a venir a los pies de Cristo, porque su palabra dice que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Ahorita no tenemos una construcción. Tenemos ahí una ramadita, pero sabemos que la presencia de Dios está ahí y es la que va a traer a la gente. Pero la mayor necesidad que presentan las personas de este lugar es verdaderamente tener a Cristo en corazón. Y movidos por esa necesidad, comenzamos a trabajar en este lugar desde hace más de cuatro años. Aquí ahorita es lodo, aquí es tierra, aquí no hay piso, aquí no hay paredes construidas con material de ladrillo, con grava, arena, varilla. Es simplemente una ramada donde venimos y alabamos ese nombre que es por sobre todo el nombre, el nombre de Jesús. Por eso la necesidad de tener un templo, por eso la necesidad de tener un techo resistente, unas paredes resistentes donde podamos venir a cobijarnos y no dejar de venir al templo simplemente porque está lloviendo. Así que te invitamos para que te unas a este proyecto y el Señor toque tu corazón y puedas venir a invertir a este lugar. Creo que vale la pena invertir en este lugar para la salvación de muchas personas que necesitan a Cristo en su corazón. Yo veo ayudando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios. Para que tengan una vida mejor. Se siente aquí el entusiasmo, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. El Señor es el que está trabajando. Ha puesto eso en nuestros corazones, esa visión en nuestras mentes, ¿verdad? Para que tengamos el templo. Ha habido cambios en las vidas de las personas, en mi misma vida. Y vamos a ver el fruto nosotros, que tú y yo, que vamos a cooperar para esta misión, para que la obra se levante y se vea que el Señor va a manifestar su nombre, su presencia aquí en este lugar. Me he gozado de ver la humildad de los corazones de las personas, de los hermanos ahí. Y es cuando a uno le dan muchas ganas de estar ayudando en todas las áreas que se necesiten en ese lugar, especialmente materialmente. Es un pueblo ya listo para recibir la palabra. Personas sensibles que están ya listas para ser evangelizadas. Y hemos visto cómo el Señor se está moviendo ahí con poder en hermanos humildes, pero que alaban de corazón, alaban con todas sus fuerzas, queriendo que venga un derramamiento a este lugar. Y así es como nosotros también lo esperamos, pero hemos visto ahí necesidades materiales para que sean levantadas paredes, el techo, un edificio digno del Señor. Pero necesitamos la ayuda de otras personas que queremos que todo el mundo sea lleno de la palabra del Señor, como dice la Biblia. Así que requerimos de ustedes que aporten en lo que puedan y sea ahí prosperada este lugar y sean restaurados ahí los matrimonios, porque ya lo estamos viendo y todo el que llegue ahí sabemos que va a ser tocado por el Espíritu Santo. Esta es la primera iglesia que haya en Ranchito de Castro. Así lo vamos a declarar, que ya está. O sea, nosotros ya estamos viendo la promesa. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que aportes para que tus ojos vean lo que Dios quiere hacer en Ranchito de Cristo. Y aquí va a haber una iglesia y se va a levantar para que muchos sean salvos. Y yo quiero invitarlos a ustedes que también apoyen. Y yo los invito, los invito porque verdaderamente aquí se necesita una iglesia. Dios nos da ideas de cómo hacerlo. Ya tenemos el dibujo, ya tenemos la idea de cómo va a ser el local, ¿verdad? De lo que va a ser el templo, los salones para los niños, para la escuela dominical, los baños. Esta obra va a ser de gran beneficio para la comunidad de Ranchito de Castro. Y para mucha gente que viene de fuera, viene del norte, del sur, del este y del oeste. Los recursos que se han aplicado para Dios, para fortalecer los corazones de la gente, son muy pocos. Entonces necesitamos estrategias nuevas. Necesitamos una forma de cómo llegar al corazón de la gente. Y ahorita es un momento. Es un momento. Esta célula puede funcionar como un tractor para poder jalar a toda esta gente que necesita paz en sus corazones y en sus almas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!